hola 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 bueno pues hoy estamos en un coche nuevo vamos a usar el Ikea es de mi madre coche nuevo, más nuevo que las peullos y yo mira me voy a comprar porque yo tenía ganas de comprarme unos zapatos y no encontraba ninguno y fue a un centro comercial que hay aquí en el pueblo del Gordo y se ha comprado porque yo tenía ganas de comprarme estos es que ahora lo tengo que enseñar porque me encanta porque vamos a salir ya a comprarme estos zapatos de aquí que tenía muchísimas ganas y el Gordo, vi para el Gordo y yo digo Gordo compra, vamos a comprarlo y ha cogido y me ha comprado lo mismo me la da igual, es que tiene ilusión y digo Gordo venga y lo hemos comprado, es que sí Gordo si coño es que no te he escuchado, estaba atento que iba a tirar un camión el cabronazo y es que yo me veo rara, me veo muy blanca si, es que con todo el que está en un blague y demás o sea el día es raro y pues es que vamos aquí en el coche así que hoy podemos grabar en el coche porque no se escucha no se escucha, no se escucha bien, se escucha en la mano a otro y pues eso, que papálico ya se escucha, no se escucha bien, se escucha bien no se escucha bien, no se escucha bien, hasta que no se escucha bien nada y aún es que bueno, todos estén ¡Suscríbete al canal! 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 Nos dejamos aquí uno, el loco El uno y el otro Pues eso, nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vlog Porque ahora nosotros, antes de despedirme Lo que vamos a hacer nos vamos a tener interesantes Comer, editar, tucharnos ¡Ya dormí! Veremos alguna película ahora o no, los 100 Yo me quedo dormí Y nada, que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vlog ¡Adiós!